Bueno, estamos con Mauricio Corbalán, la figura de este empate agónico deportivo italiano. Mauricio, ¿se encontró el gol sobre el final? Sí, fue difícil. Estuvimos con un hombre menos. Al último partido faltaron 15 minutos. Muy difícil el partido. Es para destacar eso, que tuvieron un hombre menos y bueno, el final fue de ustedes prácticamente. Yo creo que casi lo ganan. Sí, tuvimos muchas situaciones, erramos muchas situaciones de goles y al último se me pudo dar con un centro de un compañero. Un golazo el que hiciste. Gracias. ¿Para quién va a dedicar? Se lo dedico a toda mi familia que siempre me apoyan y para todos los muchachos. Muchas gracias, Mauricio.